Hoy estamos aquí en Valladolid como todos los viernes. Hoy vamos a hacer una receta fácil en el Día Nacional del Poch. El Día Nacional del Poch se celebra hoy, 16 de junio. Y vamos a usar el producto de la tienda. Vamos a usar el Enjoy Life, el Mega Chunks. Vamos a usar la leche condensada, nuestra favorita de Nature Charm. Vamos a usar mantequilla, vamos a usar Earth Balance sin soya. Aquí está una muestra de los poch que hicimos anoche para tenerlos hoy aquí. A estos poch, ahí están estos dulces de chocolate, le vamos a echar chufas, chufas picaditas. Ok, lo importante es que vamos a poner este chocolate en un baño de María. Vamos a echar la bolsita completa, que son aproximadamente 10 onzas del chocolate. Puede usar la variedad que usted quiera, pero nosotros aquí tenemos Mega Chunks. Son chocolates puros. Ya está calentando. Ya teníamos el agua recalentada. Vamos a echar los demás ingredientes. Vamos a usar aproximadamente 7 onzas de leche condensada. Acuérdense, leche condensada de coco. No usamos leche producto animal, sino leche condensada de coco. Y esto vamos a usar más o menos, dije 7 onzas. Aquí hay, en este franco hay 11 onzas. Aquí se la vamos a ver. Esto es bien sencillito, bien fácil. Vamos a echarle las dos cucharadas de mantequilla. Y seguimos moviendo. Temperatura mediana. Se va a tardar un poquito, pero así tratamos de que el chocolate no se queme. Vamos a hacerlo poco a poco. Puede tardarse unos 10 a 12 minutos, pero hay que estar constantemente moviendo. Entonces le puede dar un toquecito de sal. Siempre la sal es bienvenida en los postres, porque siempre le ayuda a realzar los sabores. Pero la mantequilla ya tiene su sal, así que vamos a obviarla en este postre. Te quemé. Te quemé. ¿Quieres coger ese papel? ¿El papel que hay ahí? Ok, lo aguante. El papel para que te queme. Ah, no. Ya no me quemé. Te quemé. Ya está prácticamente derretido. Antes de que se derrita completamente, vamos a tener un envase de cristal preferiblemente, ya engrasadito, con mantequilla, y vamos a echarle la chufa, que se le va a dar un poquecito diferente al postre. Cuando esté completamente, completamente cubiertas todas las chufas, ya esto está prácticamente durito, ahora, lo sacamos de aquí, con un poquito de cuidado, porque esto está caliente. Esto es tan sencillo, que los niños, con supervisión siempre, de los padres, pueden hacerlo. ¿Tenemos gente ahí, Marisol? Tenemos a Zoraida. ¡Eh, Zoraida! No puedo ver los demás. No entiendo bien esto, pero por lo menos veo a Zoraida. Zoraida. Aide. Aide. Libera. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí para saludarlos? ¿Quién más está por ahí? Hay unas cuantas personas, pero no. Identifiquense por ahí, mira a ver si está Hugo, mira a ver si está Marianet, mira a ver si está... A mí me salen esas cosas. José, José Colón. Deben, deben estar por ahí, que no ya mismo entran. Esto va a ser cortito. Miren que fácil, ya lo he hecho ahí, un molde previamente engrasado, ¿verdad? Con la mantequilla. Con un poquito de mantequilla, lo engrasamos. Se guarda... Vamos a repetirlo, sencillo, es una bolsa de Mega Chops. Aquí hay aproximadamente 10 onzas del producto, 7 onzas de leche condensada de coco, 7 onzas, 2 cucharadas de mantequilla, y en el caso de esta, por ejemplo, usamos como media taza de chufas picaditas. Recuerden, las chufas es un producto, para la gente que no conoce la chufa, la chufa es un tubérculo y se cultiva en el área de Valencia, un producto de origen africano, pero en Valencia es que se cultiva mayormente esta chufa, ¿ok? Con pequeñas paredes muy buenas. ¿Cómo se llama en inglés? Tiger? Tiger Nautis. En inglés se llaman Tiger Nautis. ¿Ok? Y esas las dejamos remojando de la noche a la mañana y entonces las picamos. Y eso es todo lo que vamos a hacer con el producto. Los productos lo tapamos y lo metemos a la nevera. Y tapamos y lo metemos a la nevera, y en 8 a 10 horas ya tenemos nuestro fudge. Eso simplemente se corta en los pedazos, lo picamos aquí pequeñitos, pero se ven bien bonitos. ¡Ay! Se ven bien bonitos el picado en pedazos grandes. En este caso usamos grajea, usamos los sprinkles, que son de Let's Do Organic. Son libres de producto animal, libres de maíz y de arroz. Y eso es todo. Pero antes de irnos, prepárense que el viernes que viene, vamos a ver las recetas de las albóndigas. ¡Miren eso! Un sándwich con albóndigas vegan tuna y potato flakes. Nos vamos a hacer el viernes que viene, así que pendiente. ¿Ok? Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye!